Plus, not, plus, verb, plus, object, Adrian, doesn't, like, the doctor. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, niños, lo que acabamos de ver, ¿cómo formamos nuestra forma verbal en presente y simple de manera negativa? Algo que ya vimos anteriormente en el primer bimestre. Tenemos, de la misma manera, nuestro sujeto, nuestro auxiliar do y does, nuestro particular not, que sería parte de nuestra negación, nuestro verbo y nuestro objeto. ¿Cómo así, profe? Adrián es nuestro sujeto, do not, or doesn't, en su defecto, sería nuestra negación, like sería nuestro verbo, y nuestro objeto sería te doctor. Adrián doesn't like the doctor. Listo. Teniendo en cuenta esto, niños, ahora vamos a ver la siguiente tablita para ver las conjugaciones. Conjugating the present simple. Las conjugaciones de... ¿Cómo se hace el negativo? Presten atención. I do not play the piano. You do not play the piano. He does not play the piano. She does not play the piano. We do not play the piano. They do not play the piano. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do. ¿Listo? Ahí, ¿qué nos mostró, niños? Nos mostró cómo debemos conjugar nuestra manera, nuestra forma negativa, nuestra forma verbal, presente simple, de manera negativa. Adicional a esto, niños, ahora vamos a ver, o nos va a mostrar este videito, cómo hacemos las contracciones. Las dos formas son correctas, sin embargo, ya les explico cuál es la diferencia en cada una de ellas. Continuamos. Ope, ¿no? ¿Cómo se hace el negativo? I do not. I don't. You do not. You don't. He does not She does not He doesn't She doesn't We do not We don't They do not Muy bien Listo niños Ahora Teniendo en cuenta Este pequeño ejemplo y continuación que vimos de nuestro video Nos dice Que cuando queremos usar una contracción Niños Usamos Para primera y segunda persona Y también plurales Usamos el do not O podemos usar el don't Los dos son correctos En tercera persona en singular Nos dice doesn't Or does not ¿Cuál es la diferencia y cómo es Cuál es la forma más recomendable Niños de usar estos Las contracciones Y cuándo no Esto niños Es cuando Digamos Están hablando De una manera formal Puede ser una entrevista de trabajo En su trabajo Están hablando con De manera profesional Quiero decir Quiero decir Digamos Con algún colega Así usamos El do not Y el does not Does not Perdón Mientras que Nuestras contracciones Las usamos Cuando Cuando niños Estamos hablando De una manera más informal Profe Como así más informal Cuando estamos hablando Con amigos Con la familia Estamos en un contexto Que no es profesional Esa es la forma Donde más usamos Las contracciones De nuestra forma verbal Del presente simple Estas dos Son las más comunes Ahora Muy bien Listo niños Ahora Teniendo en cuenta Esta última forma verbal Que sería la que nos falta Sería de manera interrogativa Nos dice ¿Cómo estamos Haciendo una pregunta? Nuestro auxiliar Do Pasa a primera posición El sujeto Que es Elephants Pasa a segunda Nuestro verbo Comer Continúa en tercera posición Y nuestro objeto Complemento Queda De último Como siempre Entonces dice Do elephants Eat grass Los elefantes Comen Hierba Si No Tal vez Quizás Por tal cosa Por tal motivo Adicional niños Recuerden Que nuestras preguntas Conduidas No se contestan Solo con un sí O con un no Ojo Importantísimo Entonces niños Ahora Van a copiar esta parte Van a copiar esta parte Por favor Do I play the piano? Do you play the piano? Does he play the piano? Does she play the piano? Do we play the piano? Do they play the piano?